Tú venceré en sus santos templos para adorarte, adoraré a mí, Señor. Tú venceré en sus santos templos para adorarte, adoraré a mí, adoraré a mí, adoraré a mí, adoraré a mí. Tú venceré en sus santos templos para adorarte, adoraré a mí, 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 adoraré a mí. Adoraré, adoraré a mí, Señor, que caeré a tu tiempo para adorarte. Adoraré, adoraré a mí, Señor, que caeré a tu tiempo para adorarte. Contigo vuelo, ven al Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré. Contigo vuelo, ven al Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré. Adoraré, adoraré a mí, Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré. Contigo vuelo, ven al Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré. Contigo vuelo, ven al Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré. Contigo vuelo, ven al Señor, que mi gloria sobre mí, con fuerza y corazón, que adoraré.